Digamos este comportamiento, ¿qué es lo que yo puedo decir una vez que ya se cumplió lo que yo les había dicho en las jornadas pasadas? Bueno, yo lo que esperaría en este caso sería un quiebre por debajo de este mínimo, 62.661, o sea yo todavía no puedo decir absolutamente nada. Yo no sé lo que va a pasar en base a lo que estoy viendo ahora, pero sí me da el primer pie de que esto va a tender hacia la baja. Porque si a mí me confirma un quiebre por debajo del valor 62.661.42 y quiebra por debajo de este order block, para yo descartar que se vuelva a hacer una nueva inyección de liquidez, ahí muchachos yo la verdad que les tengo que decir que nos vamos a ir al inframundo. 61.688 es el siguiente valor y ahí es a donde va a tener que apuntar justamente. Y en caso de que no quiera seguir, digamos, tomando la liquidez de este valor y realizar un movimiento que sea de estas características, para irse nuevamente hacia arriba después de haber tomado la liquidez, nos esperan precios cada vez más bajos. Fíjense cómo todo va acorde a la predicción de todos los otros videos que yo les había dicho a ustedes, ¿ok? Bueno, la verdad que estoy un poco agotado. ¿Agotado por qué dirán? Agotado porque no solamente que todos los creadores de contenido ahora alrededor de Bitcoin están, digamos, sacando estadísticas, altseasons, indicadores y demás, y claramente estamos en una onda bajista. Ahora mismo estamos en una señal bajista para Bitcoin y estamos a punto de ver una especie de derramamiento de sangre bastante contundente. Si no pasan las cosas que les voy a estar mostrando en la jornada de hoy. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que Bitcoin se encuentre en una temporada alcista? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que se encuentre en una temporada bajista? ¿Estamos en una altseason? ¿Qué es lo que va a pasar exactamente? Realmente estoy cansado porque claramente lo que se puede ver en la gráfica que les estoy mostrando acá es claramente un giro bajista. Y si ustedes recordarán, que lo habrán visto en la introducción de este video, estamos en una clara señal bajista. En este video, fíjense que la única pestaña que tengo abierta es la de Bitcoin, es la del precio de Bitcoin. Vamos a analizar de vuelta la perspectiva mensual, semanal, diaria y horaria. Pero para que se queden actualizados con respecto a lo que vaya pasando en el precio, vamos a empezar primero con la temporalidad más baja que vamos a analizar. Y después nos vamos a ir ampliando hacia la gráfica mensual para que no se vayan de este video recién con la información brindada al final. Sino que la van a tener ahora y el que quiera decidir con seguir viendo este video, lo puede hacer. Pero en este momento vamos a estar mirando la gráfica horaria, lo último que estuvo pasando en Bitcoin justamente. Y fíjense que interesante lo que estamos viendo aquí. Ustedes recordarán que yo en las sesiones anteriores, y esto se los catalogué con distintos colores, todos aquellos que estén siguiendo mi contenido. Ustedes sabrán que nosotros teníamos la predicción de que si llegaba hasta aquí, hacia esta línea que antes era roja y ahora la puse en verde para poder definir bien todos estos niveles. Si llegamos hasta acá y decidí a perforar hacia arriba, se iba a ir en una continuación alcista para por consiguiente buscar lo que sería la toma de liquidez en el valor 64.162.40. Ahora, ustedes se estarán preguntando por qué toma entonces estos valores y no toma otros valores. Porque es muy sencillo, desde la perspectiva del trading institucional, a mí lo que me interesa ver exactamente sería que se manifieste en estos máximos o mínimos en su defecto. Recuerden chicos, y esto se los voy a explicar en un primer plano para que me presten atención a mí y no a la gráfica. Nosotros definimos como los puntos máximos y mínimos, como zonas clave, puntos de inflexión en los que el precio se puede llegar a dirigir. Y ahí en esos máximos o mínimos se produce una descarga de liquidez. La descarga de liquidez es sencillamente una desembocadura de órdenes que justamente al momento de nosotros encontrarnos con lo que sería este pico de órdenes, que sería en máximos o mínimos respectivamente, se produce una absorción y se produce una rotación de la tendencia hacia la baja, justamente con la intención de absorber todas esas órdenes que, por ejemplo, están yendo hacia arriba, están siendo alcistas, para hacer una devolución hacia la baja, que esto tiene distintas razones. Una puede llegar a ser la toma de ganancias en esos valores. La segunda puede llegar a ser un objetivo secundario, que sería dar vuelta a la tendencia para poder posicionarse tanto en futuros como en opciones, o tener una razón X que incluso nosotros desconocemos. Por eso es que me molesta un poquitito el tema de salir con indicadores, salir con un montón de cosas, cuando lo que realmente importa es lo que nosotros estamos viendo en la gráfica aquí, en el fondo. Entonces, vamos de vuelta. Nosotros aquí tenemos una toma de liquidez, que me olvidé de duplicar esto, lo voy a hacer acá en vivo ahora mismo. Fíjense lo que tenemos. Tenemos toma de liquidez 1 y toma de liquidez 2. Yo ya les había dicho, les vuelvo a repetir, que nosotros en este caso tenemos una toma de liquidez aquí arriba, se va hacia abajo y se produce, no la ruptura de este último mínimo que estamos viendo en este momento, sino que se produce una rotación hacia arriba. Claramente tomó un poco de liquidez para hacer una continuación hacia arriba. No nos dio una perspectiva bajista, o sea, para tomar operativas bajistas, porque son estructuras distintas a las que nosotros buscamos en cuanto a la estrategia, pero fíjense que cumplió con lo que sería la predicción que yo ya les había dicho, que era irse hacia arriba, tomar la liquidez y si tiene ganas de irse en una continuación alcista, lo iba a hacer, pero lo iba a hacer hacia la siguiente toma de liquidez. Si ya esto se lograba dar vuelta y continuamos hacia arriba, ahí ya no tiene fin. Ahí tranquilamente se podría dirigir hacia los 66.000 dólares para realizar finalmente una continuación hacia los 70.000. Esto era una zona clave que nosotros ya la habíamos analizado y yo les había comentado que en esta ocasión era justamente la oportunidad definitiva para Bitcoin, por lo menos en el gráfico horario, para hacer una continuación hacia arriba. Porque tengamos en cuenta que si nosotros, y ahora voy a ir hacia la última parte del precio en una hora, si lo quieren adelantar háganlo, pero esto es súper importante, porque voy a irme hacia la gráfica diaria y semanal para dar perspectiva de algo súper importante y les recomiendo que se queden, no se los salteen. Fíjense, nos vamos hacia la gráfica diaria y en este momento nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Yo lo achico y fíjense lo que estamos teniendo aquí nosotros. Estamos teniendo claramente un canal hacia la baja, un canal que arranca desde los 73.000 dólares, el primer planteo, y tenemos una punta mínima en los 49.000 dólares. O sea, literalmente pasamos los 50.000 dólares en un par de semanas. Y fíjense cuál es la perspectiva, que ahora vamos a ir al semanal porque tenemos que dar un poco de claridad ahí, pero fíjense el mensual. El mensual está claramente en una zona de toma de ganancias, nos encontramos en el valor 69.000 o 70.000 como para redondear, a la altura de 20.21, perforamos este máximo histórico y nos fuimos inmediatamente hacia la baja. Entonces, en este caso, ¿por qué no deberíamos pensar que es una tendencia alcista? Cuando claramente tenemos una señal de rotación. Que pase es otra cosa. Por eso usamos stop loss, por eso usamos un montón de cosas que son necesarias para la operativa. El único problema aquí es que claramente estamos en una rotación bajista. El escenario a mí, por lo menos desde mi perspectiva de RH Capital, nos está dando esto. Nos está dando un giro de estructura importante, que si nosotros lo traspasamos al semanal, claramente tiene máximos cada vez menores y mínimos cada vez menores que no lograron superarse. Por eso es que yo también, atado a todo esto, ignoren por favor todos los garabatos que nosotros tenemos aquí. Y fíjense en el último tramo del precio. Si esta vela, la del lunes 23 de septiembre, o sea, la del inicio de semana del 23 de septiembre, hubiese cerrado completamente alcista y la siguiente, a ver, cerró alcista, pero si la siguiente, o sea, la de la siguiente semana del lunes 30 de septiembre, casi último día de septiembre, creo que sí, ¿no? 30 o 31, ya me dirán en los comentarios. Si hubiese cerrado hacia arriba también, ahí ya teníamos vía libre para lo que sería el 69.986 aproximadamente, que sería el siguiente máximo. Y si ya superamos eso, nos íbamos hacia arriba. ¿Por qué pasa esto? Porque a nivel institucional, todas las financieras, instituciones en general, ballenas, exchanges, todas las personas que se involucran, todos los entes barra personas que se involucran en el mercado, operan en los máximos y mínimos, y más que nada las instituciones, porque de esta forma es que ellos se mueven. Buscan desencadenar tanto reversiones como continuaciones de tendencia en puntos de mínimos o máximos. Por eso es que vemos que cada vez que quiebra un mínimo, en este caso, se va hacia arriba. Cada vez que quiebra un mínimo, absorbe, se va hacia arriba. En mayor o menor medida. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Claramente vemos que llegamos hasta el máximo del lunes 19 de agosto del año 2024, y tenemos una reversión hacia la baja a la altura del 23 de septiembre, donde tenemos ya segunda semana consecutiva, después del quiebre de este máximo, yéndonos hacia la baja. Esto, para mí, es lo más importante. ¿Y hasta dónde podríamos llegar a dirigirnos hacia la baja? Hacia el bloque de órdenes semanal, donde tendríamos un posible rebote. Déjenme que me voy hacia la gráfica diaria. Y fíjense, bloque de órdenes semanal, posible rebote, que en el semanal es claramente una sola vela, y en el gráfico diario tenemos lo que sería siete velas aproximadamente, en las que se podría llegar a detonar el precio. Pero antes hay un par de cosas acá. Fíjense que si nos vamos hacia la gráfica horaria, tenemos una perspectiva bien clarita de lo que estuvo pasando. Y ahora, vamos a ir hacia el último tramo del precio, donde claramente pasó lo que yo les había dicho. De hecho, recordarán, si se acuerdan o pueden irse hasta el principio de este mismo video, les estuve comentando que, en la introducción, que sería la comparación con el análisis que hicimos el día de ayer, ustedes verán que lo que vimos exactamente es un quiebre hacia arriba, una toma de liquidez, un quiebre de estructura hacia aquí abajo, que aquí esto no lo marqué a propósito, porque estaba buscando que lo hagamos en vivo. Aquí tenemos lo que se llama un Market Structure Shift. Esto es un giro de estructura de mercado. Market Structure Shift, giro de estructura de mercado. Ahora, cuando tenemos este giro de estructura de mercado, luego de haber tomado una liquidez doble, tanto en este máximo como en el máximo superior, en donde les dije que iba a frenar y se iba a ir hacia la baja, fíjense lo que terminó pasando. Se va con todo, con toda la contundencia posible, y tenemos claramente un order block previo a este movimiento bajista. Entonces, fíjense que interesante, porque de vuelta tenemos un quiebre hacia abajo, anula directamente nuestro order block. Esto también lo dejé. Lo anula completamente porque se lo come, o sea, perfora por debajo, y esto se convierte en, de vuelta, lo que sería una toma de liquidez. Acá es en donde se revierten las cosas, porque fíjense que interesante. Se convierte en una toma de liquidez, se va de vuelta hacia arriba, de vuelta toma de liquidez, de vuelta toma de liquidez, pero antes, fíjense qué pasa, rebota en el order block y confirma lo que sería la tendencia bajista. O sea, toma de liquidez inicial en un punto clave. Giro de estructura de mercado, order block en el medio, toma la liquidez y se va hacia abajo. ¿Cuál es entonces la siguiente proyección del precio? Lo que vamos a tener es estos tres niveles claves. Desde mi perspectiva, va a quebrar este nivel de mínimo de aquí abajo, 61.690, o en su defecto va a quebrar este pequeño mínimo que tenemos acá, que para mí no tendría sentido, porque las verdaderas órdenes están acá. ¿Y por qué es esto? Porque, fíjense, yo trazo mi perfil de volumen de rango fijo desde esta punta mínima hacia la siguiente punta máxima y tenemos que la zona de operativa se está concentrando acá, que ya se fue tomando, pero ahora tiene intenciones de vuelta de volver. Entonces, si no es acá o en esta punta chiquitita mínima, es tranquilamente la zona de los 61.690,59 desde la perspectiva de BitGet, que por cierto tienen un 20% de descuento en todas sus operativas con BitGet, tienen un bono de 6.200 dólares en BitGet para principiantes y también tienen un bono de 100 dólares en CoinEx, que también es una plataforma profesional. Son dos de los sponsors que me permiten hacer esta clase de videos, así que no se lo pierdan, lo tienen todavía abajo en la descripción. Pero retomando, tenemos el perfil de volumen de rango fijo ahí abajo, donde podríamos claramente tener un desencadenamiento bajista para poder realizar las siguientes operaciones. Pero fíjense, acá nosotros tenemos estas perspectivas. Voy a agarrar el pincel y lo voy a marcar. Cuando quiebre este valor, si es que tiene ganas de hacerlo, lo que vamos a ver es este movimiento. ¿Ok? ¿Y por qué no les puedo dar una perspectiva exacta? Porque no es posible eso. Las intenciones de los exchange, de las instituciones, de los gobiernos, que son los que son los actores sociales principales en todos estos movimientos del precio, van cambiando constantemente. Yo no les puedo dar una garantía de que va a ser aquí abajo, o de que va a ser aquí abajo, o de que va a ser aquí abajo. Eso nadie se los puede dar. Tiene que ser una institución que trabaja con una billetera pesada, y que realmente, digamos, tiene un poder de decisión en lo que son las acciones diversas en el mercado. No vamos a tener una respuesta definitiva a lo que va a ocurrir. Pero puede ser este escenario, si decide quebrar este con mucha intención y con una estructura de vuelta de intención de quiebre, vamos a ver este movimiento, o en su finalidad, este movimiento. Esto recuérdenlo para el siguiente video que va a ser mañana. El de hoy es este análisis, porque ponele que se va por debajo de este último valor, en los 59.849.50, ahí, si se va por abajo con mucha decisión, nos vamos a ver en los siguientes valores, que lamentablemente van a ser cercanos entre los 57.000 y 58.000 dólares. Porque acá, de vuelta, tenemos una sección donde el precio aguantaría, donde justamente no creo que aguante, porque va a ir a buscar el que está más cerca del bloque de órdenes semanal, donde realmente tiene la puja de órdenes para hacer una reversión hacia arriba, o si no, vamos a buscar lo que sería, digamos, un valor cercano a los 57.000, más o menos 700, 800, más o menos. Entonces, esos dos valores son los que nosotros vamos a estar buscando, desde mi perspectiva, cuando ya quebremos este último valor. Pero todavía no nos apresuremos, en realidad, porque todavía tenemos que perforar la barrera de los 61.690. Esto, yo les hago, me voy, digamos, tan por las ramas, hasta dónde podría llegar a hacer el movimiento del precio, porque a mí me sirve después para hacerles el recap y las introducciones de los videos siguientes. O sea que yo utilizo este material para hacer las proyecciones de los videos siguientes, para darles a ustedes un panorama completo y que tengan idea de lo que podría llegar a suceder en caso de que no quieran ver mis videos o no ver los videos de las otras personas. Recuerden que esto es todo de forma completa, o sea, es una forma completamente desinteresada, porque yo tengo mi trabajo, tengo cosas que hacer, esto me da un espacio en el día simplemente para comentarles lo que pasa, por lo tanto yo no encuentro ningún rédito económico en compartirles la información, simplemente que me veo apasionado y me gusta cuando las predicciones me salen bien y cuando realmente, digamos, desato como ese potencial que yo considero que tengo para el tema de los análisis de mercado, como estuvieron viendo en los videos anteriores y también esto lo considero para mis propias inversiones, porque claramente si puedo leer el mercado, puedo usarlo para mi propio beneficio. Así que, en fin, mi nombre es Rubén nuevamente para el canal RH Capital, espero que este video les haya gustado, espero que se suscriban y que me regalen un fuerte me gusta para que estén atentos a la entrega del día de mañana. De vuelta, mi nombre es Rubén y espero que tengan una excelente semana y una excelente tarde, noche o que tengan buenos días. Hasta pronto.